Pues antes que nada, gracias por presentar tu obra, creo que es una pieza muy bonita que representa, creo yo, varias aristas de la realidad de las mujeres en cuanto a tener un hijo, ¿verdad?, al embarazo. Pero tal vez antes de entrar de lleno a la película, te quisiera preguntar, ya que mucho de nuestra audiencia de hoy son estudiantes de cine, ¿cómo fue para ti? ¿En qué momento te enamoraste del cine? Y si ese sentimiento se mantiene aún el día de hoy o ha evolucionado. Bueno, buena pregunta. Creo que me empezó a gustar la idea como de hacer cine, cuando era más pequeña hacía teatro, estaba como un grupo de teatro del cole y empecé a partir de un momento como a ver películas que no había visto antes, fue como a partir de que en la universidad allá hubo como durante un tiempo una cinemateca que no era muy oficial, ¿verdad?, porque era como en ese tiempo que no se conseguían películas, como que conseguían películas viejas y las proyectaban sin permiso, sin nada. Y ahí fue que empecé a ver películas distintas y me empecé a entusiasmar mucho con la idea de llevar como todas estas cosas de teatro, ¿verdad?, como de montar escenas, de actuar, más bien a este otro medio. Y eso claro que ha cambiado mucho en el tiempo, ha pasado por muchas etapas y creo que justo ahora viendo la película estaba pensando que hay partes del cine que son tan bonitas y a la vez está esta cuestión de cómo funciona la industria que siempre presenta como… bueno, no siempre, pero para muchos cineastas es como un permanente, no sé si conflicto o una negociación, una negociación constante, digamos, de cómo colocarlo, de cómo financiarlo, de cómo lograr que se vea más todos estos temas. Y pues bueno, este ya es tu tercer largometraje. Creo que muchos cuando están iniciando, están estudiando cine o solo se ponen en esta meta o incluso cuando están al inicio de su carrera, se imaginan en este punto donde ya están establecidos, ya están haciendo películas. Tú te sientes en este punto y sientes que tu voz creativa ya está establecida o consideras que sigue evolucionando. Siento que sigue evolucionando. Es curioso porque uno la primera película la hace un poco como un salto al vacío y yo creo… bueno, a mí por lo menos me costaba mucho imaginarme qué pasaba después de esa primera película, ¿verdad? Era como que esa primera película era una meta y no tenía la menor idea qué pasaba después. La segunda película es complicada porque, sí, porque se generan como ciertas expectativas con la primera, porque uno todavía de todas maneras se está arrancando y creo que para mí cada película ha sido como enfrentarlo casi como de cero. Pero, sí, la verdad, creo que la primera me plantea hacerla de una manera, la segunda de una manera completamente diferente, la tercera de una manera completamente diferente. Y sí, como que cada una… Como que uno va reconociendo un poco más las etapas por las que pasa y entonces creo que las maneja mejor, pero sí creo que uno a cada película se enfrenta bastante como nuevo, ¿verdad? O sea, como que cuando… Después de cada proyecto como que uno otra vez se siente como… como al inicio otra vez, digamos, de que uno no sabe cómo va a empezar otra… No sé. Y pues bueno, yo creo que tú lo dices, esta película se siente muy diferente a tu trabajo anterior, yo tuve el placer de ver Viaje y sí, se siente muy diferente, el sentimiento es diferente. Y también sé por haber visto otras entrevistas tuyas que no necesariamente encasías tus obras a un género. Pero entonces, ¿cómo eliges tú? ¿Cómo surge la idea específicamente de esta película? Esta peli también está como determinada un poco como por la manera que la tenía que hacer, digamos, como que fue una película que me planteé hacer con más narrativa, digamos que Viaje, por ejemplo, que Viaje partimos sin guión, ¿verdad? Con una idea muy básica y se fue desarrollando sobre la marcha. Viaje fue con un equipo muy pequeño, fue sin presupuesto. Y en realidad, esta película yo arranqué tratando de hacerla de la misma manera, pero me di cuenta que ya era muy difícil encontrar como esas cinco personas que dejaran todo tirado para irnos a hacer una película. Y que yo misma también, no sé, quería poder como… Sí, necesitaba como condiciones un poquito más fáciles, no sé. Y entonces sí, como que al final fue una película que filmamos de una manera mucho más convencional, ¿verdad? Y todavía dejando un poco de espacio como para que surgieran cosas. La gente que la ha visto siente que es una película como mucho más madura, que a mí me parece como una manera rara de verlo, pero sí creo que se siente como de una energía muy distinta, eso sí. Sí, y la temática creo que es… Sí, muy distinta. Muy distinta y tal vez Viaje es un poquito más… Juguetona. Sí, no, y este pues ya vas tocando unos temas que son un poquito más profundos y que me imagino que tampoco es muy fácil para una actriz tan joven. ¿Cómo fue ese proceso con la actriz? ¿Cómo llegaste a ello? Eso fue muy lindo porque en realidad la idea de esta película surgió porque cuando estaba embarazada de Mati, de mi primer hijo, me di cuenta que también… Bueno, fue difícil para mí como esa transformación, digamos, y el tiempo antes también, o sea, cuando estaba llegando a esa decisión, fue como para mí fue súper… fue una cosa muy grande en mi vida y cuando estaba embarazada me di cuenta que Monserrat, que es la niña que actúa en Agua Fría de Mar, chiquita, que ella también estaba embarazada. Yo de 37 años y ella de 17. Entonces esto me puso a pensar, ¿verdad?, sobre toda esta cuestión como de que hay un momento correcto de la vida para tener hijos supuestamente y que, bueno, las madres adolescentes siempre se sienten, ¿verdad?, como que metieron la pata y como que ya, no sé. Y yo hablando con Monse, me sentía como súper identificada, a pesar de que yo me esperé todo lo que me podía esperar y que mis condiciones… Yo me sentía un poco como… Como soy como una madre adolescente de 37 años. Es que cuando uno tiene hijos a esa edad es un embarazo geriátrico. Es como, ¿cómo puede ser? Un embarazo geriátrico y adolescente a la vez. Pero me sentía muy poco preparada. Y de ahí salió la idea como de hacer una película sobre esto, o sea, sobre cómo… Como que lo de la edad se desdibuja un poco frente a una interrogante tan grande como la maternidad. Entonces empecé tratando de hacer un proyecto que era como un documental híbrido con Monserrat, estando embarazadas las dos, sola, ¿verdad?, que es donde digo que era una cosa un poco como viaje, como yo ponerme ahí como con un par de amigos, como a tratar de hacer una peli. Y estuvo muy difícil. O sea, era un enredo, no nos estaba saliendo muy bien. Grabamos algunas cosas. Y bueno, en algún momento tuve que abandonar esa idea. Y unos meses después ya había nacido Mati. Y por una casualidad rara, o sea, como que una amiga vino a recoger unas cosas que me había prestado porque la hija de una persona que trabajaba con ella estaba embarazada y se las iba a pasar. Y yo le dije, ay, mira, yo estoy buscando a alguien que esté embarazada porque quiero hacer como unas escenas de una idea que tengo, que todavía está ahí como en proceso. Y entonces grabé unas cosas. Y entonces así fue como conocí a Raquel. Y grabamos unas cosas con la intención igual de usarlas como parte de este otro proyecto. Y al final fue la productora de esta peli que me dijo como yo creo que en este momento lo que vas a poder hacer, que tal vez era un poco contrario. Yo pensaba como, bueno, teniendo un bebé, ¿verdad? Y todo como que lo que voy a poder hacer es algo yo sola y como en mis tiempos y muy libre. Y ella me dijo como más bien tal vez necesitas hacer algo con más gente, con más apoyo. Y entonces fue ella la de la idea de agarrar a partir de esas escenas con Raquel y hacer este guión. Entonces el trabajo con Raquel fue a lo largo de un tiempo muy largo. O sea, fue más de un año entre que nos conocimos y que filmamos la peli. Y durante ese tiempo yo me fui acercando a ella y pues el guión lo escribí ya con ella en mente. Entonces fue como, fue muy bonito y muy raro también porque Raquel no, el otro día les contaba a los chicos de mi clase que no es alguien que yo hubiera casteado de buenas a primeras, no es alguien que tiene acceso fácil a sus sentimientos, no es alguien con una, como que se le haga fácil, digamos, actuar. Y la gente del equipo tenía, digamos, la directora de casting me decía yo creo que esto es un error, o sea, yo creo que ella no va a poder, yo creo que no va a salir. Pero se había como, yo siento que se había construido una confianza a lo largo de ese tiempo y también yo sabía que para Raquel su proceso había sido muy duro y que no lo había cerrado realmente, o sea, como con su maternidad, digamos, como que la había pasado muy sola, había sido muy difícil. Y creo que lo que pasó con ella es que como que la película le dio la oportunidad como de revivir cosas diferente. Digamos, por ejemplo, yo sé que ella desde que quedó embarazada hasta que hicimos la película se alejó de todos sus amigos porque como que la sacaron de verdad, como que quedó como fuera de todo y todos sus amigos se graduaron, se fueron a la universidad o así, y ella quedó en la casa con su bebé. Y como que la película fue como el primer momento que salió y estuvo con más gente y tenía como, y se hizo súper amiga de estos chicos y como que todos ellos la conocieron ya siendo mamá y como en toda una cosa que se trataba de ella siendo mamá, ¿verdad? Y ella iba a las filmaciones con bebé, bueno, todas íbamos a las filmaciones con bebé. Y entonces como que yo creo que ella se entregó mucho al proceso por eso, porque era como poder imaginarse que estaba volviendo a pasar por eso, pero como rodeada de estas cosas, ¿verdad? Como de una amiga adulta que le estaba ayudando en todo, de su grupo de amigos que eran súper lindos. Entonces creo que... Tenía casi como una razón emocional ella para entrar tanto en ese personaje. Yo creo que eso es lo lindo del cine, ¿no? Porque tú cuentas todo esto, al final es una amalgama entre tu experiencia, la experiencia de ella, incluso me imagino porque viendo los créditos hay muchas mujeres, entonces creo que ahí cada uno va aportando un poquito con su experiencia al final, pues por eso la obra es de todos. Otra cosa es que yo siento que los nombres tienen poder, ¿no? Un poco como Aurora, o sea, Aurora, ¿qué significa la Aurora? El inicio del día. Sí. No sé, un nuevo comienzo me imagino. Incluso contigo, Paz, o sea, no sé, quienes conocen a Paz, Paz, transmite Paz. Entonces, no sé si eso es algo que tú, a ti te gusta llevar al set también. Sí, eso es, ¿cómo manejas tú el set? Ah, ok, como, sí, es algo que me cuesta bastante, me cuesta mucho como filmar así con mucha gente y creo que cada vez más me voy dando cuenta que tengo que hacer como estas advertencias cuando empezamos así, como que me puedo involucrar con muy poquitas personas en el proceso, digamos, como que casi que solamente puedo hablar con los actores y con la directora de foto y tengo que tener, ¿verdad?, como estas personas dentro del crew que son como mis anclas, pero en este caso, por ejemplo, la directora de casting también era la asistente de dirección y con ella, ¿verdad?, era como con ella, con María, con la directora de fotografía, con las actrices y me cuesta un montón como siquiera reconocer la existencia, o sea, tengo que hacer un poco como un túnel para no ver que hay 30 personas más ahí porque la verdad es que no quiero que estén. Entonces, a veces eso es un poco duro para… me he dado cuenta que no es fácil como para la gente con la que trabajo y que tengo que hacerles como una advertencia de que me van a ver muchos días de una forma muy rara, ¿verdad?, porque tal vez cuando arrancamos estoy hablando con todos y estoy como conversando con todo el mundo y cuando empezamos a filmar son como 30 días en los que no les vuelvo a hablar casi, no saludo en la mañana, no… y ya cuando terminamos otra vez, ¿verdad? Pero a mí me cuesta un poco la parte de manejo del… y más bien tal vez es eso, que soy como muy callada y como que necesito concentrarme y entonces se me hace un poco difícil que haya tanta gente ahí, sí. Y de esta película en específico, ¿cuál consideras tú que fue tu escena favorita para filmar? Es divertido porque ahora que la vi, como que la escena que más me gustó fue esta donde hablan de cómo se va a llamar la niña y que dicen Aurora, ¿verdad? Y como que ahora esta vez que la vi, esa fue la escena que más sentí. Y cuando la filmamos, es muy curioso, nada más estaba como dejando que siguiera porque estaba segura que eso no iba a funcionar. Sí, como que me pareció, cuando la estábamos filmando me parecía como ay, esto está súper cursa y bueno, dejemos que terminen y cortamos. Y no me imaginaba que al final me iba a gustar tanto. Cuando estábamos filmando, creo que de las escenas que más disfruté, o bueno, no disfruté, pero digamos que más me gustó dirigir fue, por ejemplo, cuando Juliana le cuenta finalmente a Luisa que su mamá ya sabe, porque siento que, esto que te decía, ¿verdad? De que siento como que para Juliana fue como una, para Raquel más bien, fue como una oportunidad como de sacar mucha cosa que ella tenía adentro, como que en esa escena yo ni siquiera había pensado que llorara. Y fue, ¿verdad? Como que solo tenía como lo que tenía que decir, no tenía ninguna instrucción más que eso. Y ella solita como que nada más empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y creo que venía un poco como de que desde ese punto la historia de Juliana se empieza a parecer mucho a la de Raquel, ¿verdad? O sea, que es como una cosa como de castigo, como lo hiciste todo mal, como que… Sí, imagino que termina siendo también un poco una cura, ¿no? Sí, sí. Una terapia. Sí, es terapia, exacto. ¿Y cuál piensas tú que ha sido el mayor logro de la película? Ha sido muy raro el recorrido de esta película, porque bueno, con la pandemia las cosas estuvieron como muy raras por mucho tiempo, con los festivales y todo eso. La terminamos de filmar antes de la pandemia y tuvimos como muy buena salida al mundo, porque antes de terminarla siquiera, teníamos como que mandamos un primer corte, pero que todavía le faltaban escenas y todo, a Ventana Sur y ganó dos premios en Ventana Sur, o sea, se le fue súper bien y había como mucha emoción alrededor de la peli y había como un programador que estaba súper… Entonces como que se sentía una cosa así, ¿verdad? Que luego empezó la pandemia y todo se detuvo por tanto tiempo, entonces pasamos todo el 2020 editando cuando habíamos pensado que le íbamos a estrenar como en mayo del 2020 y no pudimos sino hasta febrero del 21. Entonces eso fue como… Y bueno, tuvo su recorrido, estrenó en un festival que para mí es muy importante, el de Rotterdam, que ahí estuvo mi primera peli y para mí es como… Pero sí ha sido como difícil porque los festivales han cambiado mucho durante este tiempo de pandemia y ha sido como raro que la película ha estado por ahí, pero yo casi no he tenido encuentros con el público. Creo que de lo más bonito que pasó fue como… No sé, o sea, como algunos festivales, como me acuerdo que Mar del Plata fue como muy bonito, San Sebastián fue uno de los pocos que pudimos ir, entonces que sí estuvimos ahí en las proyecciones, en un momento en el que la ola había bajado mucho, entonces había proyecciones presenciales y así. Y creo que, pues sí, o sea, es como… Siento que ha sido muy difícil como tener muy claro qué pasó con la peli, o sea, se me desdibujó mucho. Y también, bueno, que ganó un premio nacional en Costa Rica, que es la primera vez que me dan un premio nacional, que es como un reconocimiento importante, y especialmente que este año la competencia era muy fuerte, o sea, como que habían películas muy importantes y muy grandes y así, entonces eso fue bonito también. Y nos puedes contar un poquito más cómo fue ese proceso de postproducción con el reto de que, pues, cayó la pandemia. Sí. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lograste conectar, digamos, en ese proceso? Sí, estuvo muy difícil, la verdad. Bueno, una cosa muy linda fue que cuando estábamos… Bueno, no teníamos editor y teníamos este primer corte, porque sí tuvimos como editora en set, entonces como que íbamos armando algo, y eso se lo mandamos a varios editores, ¿verdad? Y entonces habían como editores que tenían disponibilidad, editores que eran amigos, y había una editora que a mí me interesaba mucho, que es Soledad Salfate, que es la editora de Sebastián Lelio, un director chileno que me gusta y que siento mucha conexión con la forma que trabaja, porque trabaja a menudo sin guión, y bueno, yo había leído unas entrevistas de que había entendido cómo trabajar con este tipo de material, y ella editó Medea, entonces por muchos lugares me parecía como súper interesante trabajar con ella, pero pasa ocupadísima, entonces no… y además cobra muy caro y no teníamos suficiente dinero y así, y bueno, cuando ella finalmente pudo ver este armado, así como la esperé mucho tiempo para que lo pudiera ver, un par de meses, y me llamó así como súper emocionada, como no sé cómo, pero tengo que editar esto, y lo voy a hacer, pero no sé cómo, y costó mucho encontrar cómo, porque sí, o sea, como que se atrasaba y se atrasaba, y la esperábamos y así, y finalmente, entonces trabajamos durante un tiempo con un asistente de ella, entonces ella tiene un asistente que fue la que, con la que estuve trabajando para llegar como a un segundo corte, digamos, después de este primer armado que teníamos, y luego finalmente ella le pudo dedicar más o menos como un mes, entonces estuvimos como un mes trabajando con un programa que ahorita no me acuerdo, cómo se llama, pero es un programa buenísimo, o sea, como que uno va bien, screenio se llamará, bueno, pero un programa específicamente para editar a distancia, que entonces uno puede ir viendo la película y deteniéndose y metiendo comentarios, frameio, exacto, y entonces como que ella iba leyendo los comentarios, haciendo los cambios, trabajamos de esta manera que es muy tedioso si se compara con estar sentadas juntas, viendo el material, verdad, que era lo que yo siempre había hecho, pero bueno, lo logramos, llegar a un corte con el que estábamos contentas, después de muchas sesiones por Zoom, mucho ir y venir con estos cortes, y luego la postproducción se complicó todavía más, porque bueno, porque una parte era, tuvimos que hacer como una postproducción acelerada para Rotterdam, y ahí de nuevo, o sea, como que yo siento que muchas cosas de sonido no las pudimos terminar de afinar, porque eran estos premios que habíamos ganado en Ventana Sur, entonces la postproducción de sonido estaba en Uruguay, la imagen estaba en México, y todo era a distancia, entonces se hizo como la post a como pudimos, verdad, así, para Rotterdam, y después de eso, en el 2021 volvimos a la mezcla, cuando finalmente ya nos podíamos mover más, fui a Panamá, y retrabajé la mezcla un poco cosas que no sentía que habían quedado bien, porque nos ganamos este fondo de Panamá, entonces teníamos como un dinero para hacer como algunas cosas que habían hecho falta, y entonces volvimos a hacer la mezcla, y la directora de foto que no había quedado contenta, la directora de foto que es cosa que vive en México, y la postproducción de imagen era en México, estaba en Uruguay durante los meses, entonces igual ella cuando regresó a México volvió a hacer toda la corrección de color, entonces fue la verdad una postproducción súper, súper complicada. Y hablas de la directora de foto, de la editora, ¿a ti te gusta involucrar? ¿Cómo eliges a tu crew? ¿Si lo eliges desde un inicio, ¿sabes qué personas quieres? ¿Ya sabes con quiénes sabes trabajar? Bueno, con María quería trabajar, porque con ella hice agua fría de mar, y siempre, yo quisiera trabajar con ella siempre, pero bueno, vive en México, y también trabaja un montón, y por otro lado tiene dos hijos también, entonces bueno, en esta peli se dio la posibilidad, porque bueno, pues había un presupuesto para traerla, y también porque ella estaba en un momento que no quería hacer, como no quería involucrarse en películas más grandes, porque sus dos hijos estaban chiquitos, entonces bueno, esto era como una, como que era una posibilidad de hacer una película sin tener que irse, ¿verdad? y dejar todo, sino como traerse a sus hijos, y así. Sí, a mí me encanta trabajar con María, y a los demás, bueno, Marcela, la directora de casting y asistente de dirección, es la directora de casting con la que trabajo siempre, digamos, si trabajo en publicidad o cosas así, siempre trabajo con Marcy, y es muy buena, y los demás sí fueron gente que fui encontrando ahora, un poco como prueba y error, digamos, la directora de arte tuvimos otra en la preproducción, y en un momento nos dimos cuenta que no estaba funcionando, y la cambiamos, y encontramos a Catalina, que siento que lo hizo muy bien, pero un poco fue como averiguar, ¿verdad? qué gente había hecho los últimos proyectos que habíamos visto, las últimas películas, si tenían tiempo, y fue un… sí, hubieron aciertos y desaciertos en ese proceso. Súper, gracias, gracias Paz. Ahora vamos a abrir el micrófono para preguntas de la audiencia, entonces, quien tenga alguna pregunta para Paz, ahorita es el momento, creo que es una gran oportunidad haber visto esta película tan bonita y tener aquí a la realizadora, entonces, por favor, quien quiera. Hola Paz, yo tenía una pregunta con cómo fue el rodaje con la personaje embarazada, si tuvieron que dividir como los meses de rodaje, porque yo sé que ella es alguien de verdad embarazada, entonces, ¿cómo fue ese proceso exactamente? Es que ella no estaba embarazada, estuvo embarazada antes, pero durante la peli ella no estaba embarazada, ya había tenido su hijo, se ve muy raro, ahí les voy a dar un tip que la verdad siempre me ha funcionado y que me sorprende mucho que casi nadie sabe, si en algún momento tienen que hacer una película con un embarazo, tanto en Medea como en esta peli, invertimos un montón de plata mandando a hacer prostéticos, comprando panzas, comprando panzas, probando panzas, en esta peli ordenamos dos que venían desde Inglaterra y que no sirvieron ninguna de las dos, o sea, servían como por debajo de ropa, pero bueno, verdad, por debajo de ropa sirve casi cualquier cosa, y en las dos ocasiones yo empecé como a proponer como por qué no, por qué no le enseñamos a la actriz a sacar la panza bastante, y yo cuando estaba pequeña iba como a estas clases de belly dancing que le enseñaban a uno como cosas con los abdominales y a las dos las logré como entrenar, o sea, como que les enseñé estos ejercicios de respiración, al principio no lo podían hacer, pero lo practicaban y lo practicaban, bueno, Lily como que muy rápido, ya podía, a Raquel le costó más, pero en cuestión de una semana podían sacar la panza hasta acá, y ya, y entonces queda perfecto, o sea, se ve como un embarazo como de siete meses. Gracias, nos puedes comentar un poco cómo es trabajar con niños, qué retos tienes de trabajar con niños, y un comentario, aprovechando, me encantó, porque ya lo mencionaste, en esta escena que te gustó y que la viste, cuando hablaban de un efecto de co-creación del bebé, me encantó, además, eso tiene un reflejo en la antropología, hay algunas culturas donde se consideraba así. Es cierto, sí, bueno, si nos puede contar un poco de eso, a mí me encantaría saber. Sí, esto lo encontré en un libro que se llama Sex at Dawn. Exacto, ajá, ahí mismo lo leí yo. Entonces, no sé, conectamos inmediatamente con el punto de la co-creación del bebé que en algunas culturas o en algunas comunidades se consideraba que los bebés eran de todos, exacto, y que cada uno le agregaba un poco al bebé, sí, entonces, no sé, obviamente está volviendo lo mismo. Pero que me encanta eso porque es una reflexión que estaba presente en la película justamente como que mucha gente me pregunta como por qué, digamos, por qué no hay un padre, ¿verdad? Por qué no hay un padre claramente y como que yo creo que tenía este interés o sea, como en investigar la maternidad sin paternidad que casi nunca lo podemos imaginar de esta manera a pesar de que hay muchísimas madres que crían a sus hijos solas, ¿verdad? Como que hay como tanto estigma alrededor de esto cuando durante muchísimo tiempo la paternidad no existía porque era imposible saber, ¿verdad? Mientras que la maternidad sí, entonces, era como algo que tenía así muy presente cuando estaba haciendo la película ¿pero cuál era la pregunta? Trabajar con niños, sí, bueno, en este caso fue muy lindo porque pues el niño es el sobrino de la actriz entonces ellos tenían una relación como ya cercana y fue muy bonito trabajar con él y con estos chicos pues con los adolescentes también fue súper fue casi como que ellos se autogestionaron ¿verdad? o sea, como que más que otras personas también porque eran un grupo y tenían como que desarrollar sus personajes y su dinámica entre ellos y tendrían y como que yo les dije desde un principio como bueno, van a ver estas escenas como de sexo grupal ustedes como van a manejar eso y les contaba a los chicos de mi clase que fueron ellos los que bueno, fue uno de ellos que es bailarín como que propuso como hagamos como estas sesiones de contact que es como una forma ahí como de improvisación corporal y que les ayudó montones como a sentirse más cómodos entre ellos y a acercarse y realmente como que se hicieron cargo de verdad como que entendieron qué tenían que hacer cada uno se hizo su personaje cada uno propuso entre ellos tenían un chat entonces de vez en cuando me decían paz, hemos estado hablando y pensamos que fulanita tiene que ser así pero sí como que se entusiasmaron fue muy lindo en general yo siento que trabajar con niños es más fácil tal vez para esta forma que trabajo es como como que ellos le entran mucho más fácilmente al juego hola Paz yo quisiera hacerte una consulta acerca de la experiencia que de alguna forma hemos compartido al ver cortometrajes dirigidos por mujeres y me gustaría particularmente que pudieras contar sobre tu experiencia la mirada femenina que en un momento tuvimos la oportunidad de estar en un panel habían hombres éramos nosotras las mujeres y nosotros lo entendimos todo y ellos decían no entiendo y nosotras nos volteamos a ver y dijimos pero ahí estás entonces pues no sé me gustaría en tu experiencia de participar de festivales o cuando tienes que explicar de alguna forma tu vista acerca de lo que quieres exponer cómo ha sido tu experiencia y cuál sería tu consejo como para saber qué responder cuando viene alguien y te dice no lo entiendo eso no funciona pero tú dices bien funciona porque esta es mi mirada pues me gustaría conocer sobre tu experiencia creo que hay algunos temas que que del todo no se han visto verdad o sea o como cosas que estamos acostumbrados a ver desde otra perspectiva que claramente es una perspectiva es que la perspectiva masculina se ha vuelto como o sea es tan preponderante sobre todo en el cine verdad es absoluta que no necesariamente o sea ya ni siquiera lo leemos como perspectiva masculina es la perspectiva verdad y y creo que que se están es tan reciente que hayan mujeres haciendo cine y que también si son si somos pocas también es muy difícil realmente como 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 presentar una mirada y que sea entendida una o como hablar de ciertos temas que son tan diferentes me ha pasado un poco con esta película que sí o sea que es difícil que es que trata como sobre unos temas que creo que que si no se tienen ciertas vivencias puede ser muy difícil entender por otro lado creo que es algo que justo ahora está como como explotando verdad un poco como como justamente ver estas cosas de otra forma y creo que está como muy muy sobre la mesa entonces creo que todos tenemos como que detenernos un poco cuando cuando vemos algunas cosas que tal vez no terminamos como como de entender de qué van y como dejarlas un poquito en remojo verdad o sea como como permitir que que permitirnos aprender estos nuevos códigos porque creo que es que son nuevos códigos digamos que estamos tan acostumbrados a unos que hemos visto siempre y y si si de entrada no lo sentimos o no lo entendemos como como dejarlo ahí y como que eso va a ir funcionando como por por repetición y como por exposición vamos a ir como como logrando entenderlos es que no es exactamente entenderlos pero como nos van a ser más cercanos van a a surtir más efectos sobre nosotros entonces creo que que es un tiempo en el que hay que que tener un poco de paciencia y como entender que las que los comentarios van a van a ser un rango o sea como que más que nunca hay que que tomarse todo como con con cierta distancia verdad como los comentarios que recibamos como esto no se entiende nada o sea a mí me a mí me pasó eso saliendo de la escuela de cine verdad que gente decía como es que aquí no hay nada y uno decía como bueno no sé veamos veamos vamos vamos como haciendo esto sigamos trabajando esto y es difícil porque uno no quiere dejar de recibir crítica pero sí creo que hay que no hay que tomárselo personal tampoco porque no lo es verdad pero como decir bueno toda esta gente que tal vez no está entendiendo lo que estoy tratando de hacer va ahí ahí siguen y cuando alguien te dice que sí entiende y tiene algo que decirte sobre tu trabajo y cómo puede estar mejor ahí sí escuchar mucho verdad o sea como que creo que que sí hay que hacer ese ejercicio verdad como de discernimiento como de entender que no todos los comentarios y que ciertamente cuando hay un comentario así como aquí no hay nada ese es un comentario del que no podemos tomar nada tampoco sobre todo cuando cuando estamos empezando cuando estamos aprendiendo verdad como que la crítica tiene que partir de de un de una apreciación verdad como de de que en algo en algo te está hablando esto que hice y y por eso puedes entender cómo lo puedo mejorar ese sería como mi consejo pues bueno yo personalmente creo que sí la película me encantó es lo que más me gusta es que muestra las relaciones y la maternidad fuera de la norma ¿no? no es papá y mamá sino que vemos a ella que que el menor de edad queda embarazada va a tener a su hijo y al final pues sí están los papás están los papás del otro chico que que si quieren como verlos como una pareja y nosotros somos los abuelos y ellos aceptan eso sabiendo que tal vez su verdadera felicidad está con un grupo de personas entonces ahí sí que digamos cada persona va a encontrar la manera de compartir el amor incluso Luisa también que que es una mujer ya más grande y tiene su relación a distancia y no tiene hijos pero y ella está luchando para que que Yuli también pues tenga un futuro ¿no? desde su perspectiva pero al final el el final el mensaje es que pues es muy esperanzador ¿no? o sea todos al final encuentran su felicidad y creo que el mensaje pues al menos para mí es ese y pues felicidad es paz muchas gracias muchísimas gracias y siempre pues bienvenida a formar parte de Cinema UFM y de las actividades de la Escuela de Cine y pues gracias a a todos también pues gracias por acompañarnos y los invitamos a estar atentos a la comunicación que estaremos enviando en los próximos eventos para que puedan seguir participando Cinema UFM es un evento constante de la Escuela de Cine y Artes Visuales donde conversamos con profesores visitantes del programa sobre su trabajo y su trayectoria para enterarse de los próximos eventos de la Escuela los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook como Cine UFM y visitar nuestra página web cine.ufm.edu para conocer más sobre la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín que tengan todos una feliz noche y nuevamente felicidades paz y gracias por tu tiempo muchas gracias 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 gracias